Es una persona que parece que no cree que tiene suficiente poder para estar por encima de la ley. Yo no le pido permiso, yo nunca le voy a pedir permiso, yo solo le pido permiso a Dios. Y por otro lado estábamos diciendo que este es un parque. Los parques son para los niños, la recreación de las personas y demás. Y en Colombia la ley está organizada de tal manera que si a un niño le están siendo violados sus derechos, cualquier persona puede imponer una denuncia, una demanda. Nosotros también colocamos una tutela en la cual decíamos que este espacio no lo han pedido, no tienen los permisos, no tienen el derecho y la comunidad se nos está quejando, nos está diciendo por favor ayúdenos porque no hay otras personas que quieran solucionar esto que deberían estarlo haciendo. Para nuestro invitado especial del día de hoy que nos va a hablar un poco acerca de este personaje y también por ejemplo de unas denuncias que se le hicieron en el barrio Castilla por haber hecho uso del espacio público para hacer sus multitudinarias misas, tenemos acá a Jorge González que es presidente de la Corporación Bogotá Atea desde 2016. Bienvenido Jorge. Muy buenas tardes en esta semana de vacaciones. Muchas gracias por la invitación y pues nada, ya la hora. En esta semana de vacaciones. Bueno, no, lo primero que te quería preguntar Jorge era tú cómo ves el tema de la figura del padre Chucho. Es una persona que le gusta la polémica, le gusta ser el centro de atención, cosa que usualmente los señores curas no tienen ese perfil pero a él le fascina y él trata de ser una persona de la farándula desde su posición y siempre quiere estar como en el centro de atención buscando publicidad por todo lo que trata de hacer. De acuerdo. Yo me acuerdo que también estuvo un tiempo en un programa que se llamaba Tu cara me suena en el que tenía que personificar a varios cantantes y también fue muy gritado por otros sacerdotes porque se ha dedicado un poco a hacer pantalla, a hacer pantallero, charlatán, a buscar fama y ahora a hacer uso de la fe porque pues recordemos que Colombia es un país que entra en el top 10 de los países más católicos del mundo. Para 2017 eran 45 millones de católicos, entonces claro, la fe es algo que mueve montañas y aprovechan para ganar fama, dinero y también en este caso, como lo vimos recientemente, para hacer política. Yo me acuerdo de un programa que él hacía como caso cerrado o algo así que era en RCN y que él ponía dos sillones y empezaba como a hablar de la pareja y quién tenía razón y quién tenía a Dios en su corazón y toda la verdad pero pues uno no recuerda esto a las mañanas antes de salir con su guitarrita y con su reflexión del día pero pues es multitasking, ¿no? Es una persona con muchos talentos, sobre todo para la televisión y en el canal que pues donde se volvió estrella. Sí, tal cual. Y bueno, pues es que para comenzar este programa vamos a ir como un poco de atrás para adelante y queremos retroceder al año 2015 aproximadamente, hace unos 9, 10 años cuando pues el sacerdote se tuvo que enfrentar a muchos estrados judiciales, líos judiciales por las multitudinarias misas que él realizaba en un parque ubicado en el barrio Castilla en la localidad de Kennedy en Bogotá. ¿Qué pasaba? Que no tenían los permisos necesarios para usar el espacio público para hacer sus misas y además hacía mucho ruido lo cual afectaba a los vecinos de la zona porque literalmente comenzaba como a las 4 de la mañana otras las hacían en la noche y también afectaba la movilidad de todo pues la zona. Acá tenemos una nota que hicieron en ese momento Noticias 1 sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en Castilla. A pesar de las quejas, el padre Chucho decidió rezar la novena en horas de la madrugada. A las 4 de la mañana pone a funcionar en la puerta de la iglesia un equipo profesional de audio para su novena que tradicionalmente se celebra en horarios nocturnos. Son exactamente las 5 y cuarto de la mañana y aquí en este barrio se volvió algo insoportable si ustedes pueden escuchar el ruido que el señor cura hace. Los vecinos temen a enfrentar al cura porque dicen fuera de cámaras que es muy agresivo sin embargo un grupo de habitantes lo denunció ante las autoridades locales y distritales por perturbar su tranquilidad. La novena navidaña se convirtió en una pesadilla. Ya hemos hablado pero parece que nadie escucha ni el señor alcalde ni el señor obispo. La Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual de la Secretaría de Ambiente del Distrito le confirmó a Noticias 1 que en una visita del 14 de abril de 2014 comprobó que las actividades del sacerdote violan la normatividad de convivencia por los excesivos niveles de audio. No sé si escuchan la voz y les parece conocida pero es de nuestro compañero periodista, conductor Julián Martínez que en este momento pues nos está acompañando de manera virtual porque él vivió como ahí todo lo que estaba pasando con el padre Chucho Vivió ese vía crucis Vivió ese vía crucis, él cubrió todo, él se enfrentó al padre Chucho incluso se abrazaron pidiéndose, él le pidió perdón al final de todo esto Entonces Juli, ¿cómo estás? Julián, el micrófono porque... Creo que no te escuchamos, creo que lo tienes bloqueado el micrófono La bendición del padre Chucho no deja de escucharlo Por favor, si podemos abrir el micrófono Sí, pero señor Jorge, ¿cómo pues... Mientras Juli tiene audio, cuéntanos tú cómo es o qué supiste de lo que ocurría ahí en Castilla Parte del proceso que nosotros desarrollamos en Castilla fue precisamente por los procesos de denuncia que empezó Julián y en general las personas del sector Tengo entendido que no solo fue el tema de Castilla sino en otros lugares previos a donde estaba también fue movido porque tenía conflictos con las personas que viven en la zona, en el sector Cuando salieron estas noticias en 2016 no hubo como una repercusión por parte del trabajo que tiene que hacer la alcaldía, tanto general como local para recuperar ese espacio público y respetar las normas en general positivas, ambientales, del uso del espacio y nosotros nos constituimos ya posteriormente, aproximadamente en el 2018 y fue la misma comunidad, sin importar su religión los que nos buscaron a nosotros para ver cómo les podíamos ayudar Entonces, es una persona que parece que no cree que tiene suficiente poder para estar por encima de la ley y hace este tipo de situaciones Entonces, si Julián quiera comentar específicamente del 2016 En este momento estamos teniendo problemas de audio con Julián pero pues también a mí me parece algo muy curioso y fue que pues investigando todo lo que ha pasado en ese momento nos encontramos con unas notas en las que la respuesta del Padre Chucho era demasiado particular porque él decía que Dios no estaba, o sea, que Dios estaba por encima de la ley y que la palabra de Dios iba primero entonces que él no iba a hacer caso ni a la comunidad ni al alcalde local ni a la alcaldía de Bogotá mejor dicho que nadie podía sacarlo de este lugar sino que él se iba a quedar ahí usando el espacio público para hacer sus misas Escuchemos lo que dijo Legalmente se necesita para hacer la actividad Yo no le pido permiso ni nunca le voy a pedir permiso yo solo le pido permiso a Dios El sacerdote añadió que sus creencias religiosas están por encima de la ley ¿Dios está por encima de la ley? Que si Dios está por encima de la ley sí está por encima porque Dios no lo dijo en el Evangelio no me someto no es la ley para el hombre El padre Chucho aseguró que no le pedirá permiso a nadie y que la constitución puede decir lo que quiera El alcalde Petro y al doctor Juan Manuel Santos y al que esté lo respeto pero yo a ellos no les pediré permiso El cura también dijo que lo persiguen porque él habla de los problemas de seguridad y de la malla vial del sector y se atrevió a lanzar una acusación contra el alcalde de la localidad Fue un bandido, si no lo puedo decir no me da miedo decirlo delante de nadie y que venga el alcalde que lo estoy esperando Se victimizó Me quieren callar, por todas partes me han querido callar Me calumnian, me insultan Y exagero ante las preguntas periodísticas Si estoy cometiendo delitos Aquí estoy Si estoy cometiendo delitos Bueno, ahí lo vieron Si estoy cometiendo delitos, aquí estoy También comentaba que Dios estaba por encima de la ley ¿Dios está por encima de la ley? ¿Cómo lo ven ustedes, Jorge? ¿Cómo lo ven ustedes? Colombia es un estado laico Aunque entiende la religiosidad de las personas está definida en la constitución que somos un estado laico Al ser un estado laico ninguna religión puede estar por encima de la ley No importa cuál sea Por más historia que pueda tener no está por encima de la ley colombiana Al infligir la ley se debe tener un castigo Entonces falta mucho, mucho para que podamos solucionar muchos problemas que nos provocan a todos estas personas que se creen por encima de la ley El padre Chucho es un caso muy, muy particular en el cual el caso particular del 2018 que eran las payasos que estábamos viendo después de un proceso judicial muy extenso logramos hacer un proceso de recuperación del espacio público Él tenía tomado un parque en el cual hacía sus misas con sus seguidores y se tomaban este espacio de tal manera que afectaban a la gente que vive alrededor de la iglesia Al momento que las personas están tan cansadas con las denuncias que hizo Julián y demás nos contactaron a nosotros y nos pidieron ayuda ya que ni ni el distrito ni la alcaldía local estaban ejerciendo su poder sobre el espacio público y demás y nos tocó ir a nosotros inicialmente trabajamos como en dos frentes uno fue ir a hacer una protesta y decir una protesta todos estábamos en silencio simplemente con pancartas Ok en el parque y ante eso pues lo que recibimos fue golpe pues primero que todo amenazas nos estaban gritando y después comenzaron a tocarnos o sea nos comenzaron a quitar pretender quitar las pancartas y demás y pues eso no puede ser o sea en ningún momento nosotros teníamos derecho a estar en el espacio público y lo que pasó después es que nos rodearon muchísimos fanáticos de los que estaban ahí en ese momento y nos golpearon Los peligreses Sí nos querían quitar las pancartas este celular se lo querían robar literalmente se robaron cámaras se robaron otros celulares las pancartas que pudieron nos las arrancaron e incluso en un momento van y se dirigen a mí y me dicen no es que el padre Chucho quiere hablar quiere negociar para ver para solucionar vamos para allí y yo listo vamos charlemos yo no tengo ningún problema nos llevan hacia una parte de atrás hay como un salón comunal un espacio que es público y querían mandarme detrás de esa zona en donde estaba esta persona donde estaban la misa a un lado y querían llevarme hacia otro lado en ese momento no obviamente porque pues ya mi vida corría peligro y al intentar vamos a hablar con el padre Chucho vamos para allá se formó una trifulca muy complicada que muchas personas querían jalarnos sacarnos de ahí o otras personas comenzaron a golpearnos entonces ahí estuvo muy complicado nosotros tuvimos varios de las personas que estaban en ese plantón tuvimos incapacidades por medicina legal yo tuve 15 días que pues estuve supremamente mal porque fui bastante golpeado fueron unos ataques y lo peor de todo es que la policía del lugar de Kennedy nos capturaron nosotros y nos mandaron a la URI 24 horas sí 24 horas y además intentaron hacer imponernos cargos para hacer una investigación criminal y demás entonces pues conocimos la cárcel bueno la cárcel no la URI aunque hay personas que están allá como si fuera el proceso petitenciario y digamos continuó al final de cuentas ese proceso obviamente ellos nosotros teníamos videos eso salió mucho por redes sociales y la gente pues apoyando compartiendo los videos y demás y creo que gracias también a esa presión no pudieron mantenernos ahí las denuncias que nos hicieron inicialmente pues se cayeron porque teníamos todas las pruebas de que nosotros no los tocamos y además es que si ven en los videos él está muy respaldado por toda esa gente que lo acompaña o sea cuando Julián Martínez ahí se ve que pregunta como Dios está por encima lo auchean parece un político literal lo más chistoso es por ejemplo esa primera ese primer testimonio es una señora ya de edad que son pues la mayoría de ese pues culto de esas personas que van a la iglesia y la persona dice como no es que no nos dejan dormir es que vea solo a 5 de la mañana y se escucha pues no una rumba pero si se escucha pues todo este tema religioso y uno dice como ey si se queja la viejita que se supone que es de las más pues allegadas a eso como no se van a quejar los demás y más los niños que necesitan un parque para jugar total y es que la tutela también era por los niños justamente el otro lado nosotros estábamos allá en las pancartas diciendo pues ningún dios está por encima de la ley por un lado y por otro lado estábamos diciendo pues este es un parque los parques son para los niños la recreación de las personas y demás y en Colombia ahí pues la ley está organizada de tal manera que si un niño le están siendo violados sus derechos cualquier persona puede imponer una denuncia una demanda bueno una denuncia y esa fue digamos la otra parte que nosotros también trabajamos con todas las solicitudes ah ahí están los videos con todas las solicitudes que nos hizo la población en su momento es muy gracioso recordar y vivir en ese momento nosotros también colocamos una tutela en la cual decíamos este espacio no lo han pedido no tienen los permisos no tienen el derecho y la comunidad se nos está quejando nos está diciendo por favor ayúdenos porque no hay otras personas que quieran solucionar esto que deberían estarlo haciendo perdimos en primera estancia obviamente las primeras instancias suelen ser más conservadoras pero pues insistimos y en una segunda instancia logramos ganar y pues se nos tutelan los derechos del parque para los niños y se le ordena además a la alcaldía local y a los centros distritales que trabajaran en la recuperación del espacio público mediciones de sonido y pues los diferentes datos que tienen que hacer es obligación de ellos apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale clic a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia por ejemplo recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz gracias